Ya, ahora no sé si Warpiggy o para cerrar el día Adopt Me. Ya, bueno, vamos a cerrar el día de gameplay de Para Niños Rata el día de hoy. Recuerden que el día de mañana, marzo, a partir de las 10, noche de RPG, vamos a estar pasando Dark Souls sin perder ni una sola vez, perros. Ya le ganamos al dragón abierto, al demonio desviado. Esos nombres son demasiado palomíes en Dark Souls. Pero todavía nos falta mucho más aventura en Dark Souls. Ahora vamos, la última jugadita, Adopt Me, perros. Vamos a ver cómo gilazos cargando contenido. Y, 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 y... Sigue cargando. Y cargó. Acá estamos, perros. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. ¡No! ¡Qué 10! ¡Qué gil! No. Vale, listo de cerrar. Ya listo, vamos. Sí, soy un pirata acá también y tengo un gatito negro al lado. Sí, está cargando. Así se demora robles en cargar. Vamos por acá, salimos. ¡Yi! Vámonos. Ya. Me quedé en que mi gatito estaba que se moría. Vamos a sacarlo, ¿ya? ¿Dónde está mi gatito? Mira, estos son los animalitos que tengo. Pero mi favorito es mi gatito chatrán. ¿Dónde está el chatrán? Bueno, ¿le han puesto Junior? Yo no le he puesto Junior. No le he puesto Junior. Ay. Sí, ya, ya voy a cobrar, voy a cobrar. ¿Quién? Ah, mi causa Johan. Ah, la Johan. Mi gatito necesita comida. Mi gatito necesita comida. Por favor, ayúdeme. Te has vuelto demasiado grande. ¿Por qué soy tan enano? ¿Por qué soy enano? Ah, sí, puse para elegir. Necesito, necesito usar el chat de vos, chicos. Me olvidé cómo se usa el chat de vos. Me olvidé cómo se usa el chat de vos. No, gracias, no, gracias. Ahí está. El chat de vos. Necesito comida. ¿Eh? 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 ¿Qué tal les faltan las autográficas? Necesito. ¿Qué hace, Juan? Bueno, ya es rápido, voy a escribir. Comida, para que no se vaya. Com. Mi. Da. Listo. Dame comida. Dame comida para mi gato. Dame comida para mi gato. ¿No me entendiste? Necesito comida. Estuvo claro. ¿Esto es comida? ¿Me han estado? ¡Oh, gracias! Ya. Vamos a dar comida a mi gatito, ¿sí? Vamos, gatito. Vamos a recomer. Vamos a recomer. Vamos a que mi gatito coma. ¡Ay, gatito! Ya, aceptar. Aceptar. Adoro que me den cosas sin que yo leen nada. Vamos. Vamos. Este juego es divertido, créanme. Ya sé que es un juego de niños rata. Ya sé también que es lunes de niños rata. Así que no estoy incumpliendo el orden de juegos del día de hoy. Pero déjenme decirles que Roblox es muy divertido, perros. Cuando puedan, jueguenlo. Se van a divertir demasiado, la verdad. Se van a divertir demasiado. El Blood Fruits, sobre todo de One Piece, es divertidísimo. De verdad, perros. Es divertidísimo. A mí me vacila bastante ese juego, el Blood Fruits. ¿Para qué? Lo malo es que te piden level, level es basura ya. O sea, me están pidiendo level 600. Así, ¿ah? Level 600 para que, este... Sube de nivel, este... Mi personaje. Digo, para que cumpla una misión en Water 7. Pero obviamente lo mejor es seguir la historia en orden, pues. ¿No? Vamos a ver, voy a darle comida acá de nuevo. Vamos, gatito. Con esto reviéntate de comida, no fastidies. Uy, si soy de noche. Ya, sí. Ya. Uy. Uy, ¿por qué me carga? ¡Me están rotando! ¡Me están rotando, auxilio! ¡Déjame, maldito! ¡No! Me acaban de ratar en Roblox. Chicos, por eso no confíen en nadie que les dé dulces o comida en la calle. Me acaba de ratar un tipo. Y me metí a su casa. Y me estoy llevando a su cuarto. ¡Suéltame! ¡Maldición! No puedo decir esa palabra en Facebook. ¡Maldito! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No, no. Y me dio pastillas para dormir. Chicos, me dio pastillas para dormir y me metió a la cama. ¡Un extraño! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérense. Me dio dinero. Me llevó a su cuarto. Me echó en la cama. Y me dio dinero. Y encima solo siete dólares. Soy un juguete para ti. Un maldito juguete que vale dinero. ¡Suéltame! ¡Maldición! Bueno, me va a dar un bañito. Me siento sucio. Me va a dar un baño. Me siento tan sucio. ¡Maldición! Estoy sucio. No se quita. No se quita con nada de esta suciedad. Gatito, ven. Lucha tú también, gatito. Sé que también te sientes como yo, asqueroso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me trajiste a tu cuarto? A tu casa, maldito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira mi tamaño. Soy solo un niño. Vámonos, gatito. Vámonos, gatito. No lo vale. ¡Vámonos, gatito! Hay que escapar de este lugar. Hay que escapar de este lugar donde nos ha traído ese extraño, gatito. ¿Pero por dónde? Por ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos, gatito. ¡Esa es la salida! ¡Corre, gatito! ¡Somos libres! Gatito, somos libres. ¡Somos libres! ¡Uf! Recomendación, chicos. Jamás le pidan conmigo un extraño. Porque les va a pasar lo que me pasó a mí. Se los va a llevar a su casa. Los va a meter a su cuarto. Los va a tirar en la cama. Les va a arrojar dinero. Y los voy a tratar como un juguete. ¡Maldita sea! ¡Qué asco! ¡Vámonos, gatito! ¡No! ¡Sigue acá! ¡Lárgate! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¡Ya te di todo lo que tenía! ¡Me quitaste todo! ¡Vámonos, gatito! ¡Vámonos, gatito! ¡Huye! Como si podemos subir a este maldito pervertido. ¡Corre, gatito! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Llegamos a la ciudad! Acá deben haber policías. Alguien que nos defienda. ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Hay que meternos por acá. ¡Y nadie nos va a ver! ¡Y somos libres, gatito! Somos libres, gatito. Lo perdimos. Ahora sí. Vamos a ver, gatito. ¿Qué? Tengo que ducharme. Ya, gatito. Vamos a la casa para ducharme, ¿ya? De verdad. Tienes razón. Vamos a cargarte. Ya se acabó, gatito. No te puedo cargar. ¿Ah, qué dice ahí? No, voy a perder mis puts. ¡Déjame! ¡Maldición otra! Por lo menos es mujer. El otro era hombre. Fue peor. ¡Suéltame! ¡Maldición! ¿Qué demonios pasa en este juego? ¿Este juego juegan los niños? Te puede agarrar cualquier extraño y te metes a su casa y... Me vuelven a raptar, chicos. Y ahora me llevan al colegio. Supongo que me estarás llevando al colegio para estudiar o hacer algo. Ah, gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces conmigo? ¡Maldita sea mi gatito! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Tengo sueño! ¡Tengo tanto sueño! Y otra vez me dieron dinero por dormir. No puede ser. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡No! ¡Deja a mi gatito! ¡Maldición! ¡Déjame a mí también! Bueno, chicos. Atrapado por un grupo de... de esclavistas. No puedo decir lo que sigue porque Facebook me censura. Juan Reyes se despide hasta otra ocasión. en los gameplays funiceros el día de mañana Marta. No se olviden Dark Souls y luego Perrazos después de jugar Dark Souls como Gil. Vamos a ver qué otro juego jugamos en el día de RPGs el día de mañana. ¡Nos vemos!